La sede de Almería 2019 ha sido el lugar escogido para la presentación de la Comunidad Europea de Cocineros Eurotoques. Una presentación que ha corrido a cargo de su delegado en Almería, el reconocido chef almeriense Antonio Carmona, de Terraza Carmona. La edil de promoción de la ciudad, Carolina Lafita, y la diputada de Agricultura, María del Mar López. Presentación en la que Carmona explicó el funcionamiento de esta importante comunidad en la que se encuentran en la actualidad más de 3.000 cocineros de 18 países de Europa, de los que 700 son chefes españoles, de los cuales 10 son almerienses. Eurotoques, como bien apuntó Carmona, tiene su propio código de honor, cuyas premisas son, entre otras, la calidad de los productos con los que elaboran sus platos y, sobre todo, preservar y difundir la gastronomía europea, haciendo especial hincapié en la dieta mediterránea y platos saludables. Un acto de presentación en el que en primicia se anunció que Almería acogerá entre los días 20, 21 y 22 de octubre en la décima Asamblea de Eurotoques Andalucía 2019. Velada que concluyó con un show cooking en el que cada uno de los 10 cocineros almerienses que pertenecen a esta prestigiosa asociación presentó un plato que pudieron degustar los asistentes al acto.